Diego Simiouni está haciendo grandes cosas en el Atlético de Madrid y va por más. Actualmente en semifinales de Champions League, en las que enfrentará al Real Madrid, el Cholo ya comenzó a preparar lo que será la próxima temporada. Si bien el enfoque ahora es otro, el futuro siempre es importante y ya comenzaron a aparecer los posibles jugadores que podrían arribar al club. Uno de ellos es argentino y juega en la selección. Se trata de Eber Banega, volante que actualmente se encuentra en el Inter y que vería con buenos ojos la posibilidad de regresar al colchonero. Allí jugó una temporada del 2008 al 2009 y le gustaría poder dejar una mejor imagen. Tutto Mercato Beb, encargado de brindar esta información, aseguró que el jugador surgido en Boca Juniors no está convencido en el Inter y que por eso aceptaría su salida. A los 29 años, sería una gran chance para él la de saltar a uno de los mejores equipos del mundo en la actualidad. ¡Bam! Además del Atlético de Madrid, Inter y Boca, Banega vistió las camisetas de Valencia, Nuals y Sevilla. Siempre tuvo un lugar en la selección argentina y ahora podría tener una nueva experiencia en su gran carrera deportiva.